Gabriel Hermida, es socio del Departamento de Impuestos de Auren, Argentina, y él nos va a explicar un poco mejor qué está pasando con estos impuestos que pesan sobre todo a nosotros en la Argentina. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días. ¿Qué haces? ¿Cómo te va, carnita? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Felicitaciones por el nuevo programa en Arroa Radio. Muchas gracias, muchas gracias, Gabriel. Queriendo entender, como siempre, esta maraña de impuestos que hay en la Argentina, y si te parece, podemos arrancar por el último y el que más ruido hizo, que fue el famoso impuesto a la riqueza. Sí. ¿Qué está ocurriendo con eso? ¿Qué es lo que analizás vos desde tu lugar? Mirá, esto claramente arrancó mal y obviamente sigue mal. Primero sacaron la ley y ahora sacaron el decreto reglamentario y la instrumentación del aporte solidario a través de la norma de la AFIP, donde no solamente marañan el mismo aporte solidario o el mismo impuesto solidario, sino que en la reglamentación lo que hacen es confundir más a los contribuyentes y a los asesores. Exigen un régimen de información de dos años para atrás. O sea, lo único que están haciendo es generar muchísima más carga informativa, además de la tributaria, obviamente con el propio impuesto, para los contribuyentes, porque tienen que estar informando cosas de dos años para atrás, estar justificando. Y seguimos bajo la misma órbita de querer grabar cosas que no corresponden grabar, como la tasa confiscatoria. Estamos ante una presión tributaria, digamos, para el año 2020, que va a ser récord en la Argentina, para las personas físicas y las instituciones indivisas, porque con fecha 18 de diciembre van a tener que determinar un impuesto, un aporte solidario o un impuesto a la riqueza, y con fecha 31 de diciembre, también del 2020, van a tener que determinar bienes personales. Alícuota conjunta, 7,5% de los bienes que tengan, cuando en realidad ningún bien, por más experto financiero que pueda ser, te da esa rentabilidad. Y además, ni que hablar de aquellas personas que posean bienes, supongamos, en el exterior, con la mayor grababilidad o la mayor presión que se genera, que tengan invertido su patrimonio en activos financieros o en inmuebles, no dispongan de dinero líquido, para hacer frente al impuesto. ¿Qué van a tener que hacer? ¿Deshacer las posiciones financieras mal vendiendo? ¿O van a tener que hasta vender un inmueble para poder pagar? ¿O pedir un préstamo para pagar un impuesto? O sea, esto no pasa en ningún lugar del mundo. No, no, es una locura eso. Después nos quejamos, como te he dicho muchas veces, ¿no, Carlitos? Después nos quejamos de que los contribuyentes o los ciudadanos se van de la Argentina. Los estamos ahuyentando nosotros como país. Totalmente. Y antes de ir ya más al bolsillo más particular de los argentinos de a pie, te voy a preguntar también qué es lo que está sucediendo con los pedidos de información que hace la AFIP sobre las multinacionales. Imagino que ustedes tendrán, algunos de sus clientes serán estas multinacionales. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, a ver, imaginemos por un momento este escenario, que ya no es solamente la AFIP, sino acá es un operativo pinzas entre la AFIP, la aduana y el Banco Central. Entonces, una empresa multinacional que necesariamente tiene que seguir produciendo en la Argentina. O una empresa nacional, para, digamos, no ser solamente las multinacionales. Una nacional que hay insumos que necesita y que no están producidos en la Argentina. Lo tiene que traer del exterior sí o sí. Tiene que estar presentando justificativo, desjustificativo, desjustificativo, con determinados topes para poder pagar, para que los dejen importar, se les dilata, no puede producir. Así como queremos seguir haciendo inversiones, así como queremos aumentar el que las empresas produzcan en la Argentina. donde no te dejo, digamos, usar plata de la que tenés acá, si tenés plata afuera. O sea, una compañía que tiene dinero afuera, tiene que usar primero lo que tiene afuera y después lo que tiene acá. O pedir autorización. Con un tipo de cambio que está, digamos, totalmente irreal. Y vamos a lo peor de lo peor. Si querés, lo vemos desde una pyme o desde una persona física. Alguien que tiene dinero en el exterior tiene que pagar sus impuestos. No tiene el dinero acá. Sí. Entonces dice, bueno, lo traigo a ese dinero con contado con líquido, una operación totalmente ilícita, con el parking que corresponde, fondos blancos, todo perfecto. A los 15 días el fisco le manda un requerimiento para que justifique y explique por qué trajo esos fondos y presentarme la declaración jurada del año pasado para esto, para esa información que ya tiene. Y ahí te da ganas realmente de responderle al fisco. Lo hago porque vos me obligás a hacer la operación. Porque no me dejas usar fondos. Porque me estás obligando a usar pesos que no tengo o me estás obligando a malvender los dólares. Entonces tengo que hacer esta operación que vos con el Banco Central y el fisco me autorizás. Y ahora me venís a preguntar, ¿para qué? Para hacer lo que vos no me estás obligando a hacer. Pero me autorizás para hacerlo. Sí, por esta y otras cosas es que algunas de estas empresas por ahí pueden estar analizando irse del país. Varias. Y ahora sí. Ya se fueron algunas y otras se van a seguir yendo. Claro. Sí, sí, sí. Y te digo ahora... Ahí no pensamos... Perdóname, Carlitos. Pero ahí vamos al discurso oficial. Ahí no pensamos en la fuente de trabajo. Estamos en la pandemia. Gente que se queda en la calle. Ahí no pensamos en eso. Sí. Y yendo, como te decía hoy, más al bolsillo particular, ¿no? Del ciudadano de a pie. ¿Cómo va a haber que hacer para lograr que te devuelvan el 35% del dólar solidario? Que aparentemente es en mayo, ¿no? Sí, sí. Hoy ya está operativo el sistema para que aquel que compró los 200 dólares, que te hubiese alguna compra con tarjeta en el exterior, tenga esa posibilidad de la devolución. Obviamente presentando un formulario, informando todo, con el delay que hay desde el momento que te retuvieron ese impuesto al momento en que lo vas a poder usar. Y ese costo financiero no te lo paga nadie, no hay ningún reconocimiento. Pero eso, digamos, está funcionando porque sobre todo para las personas físicas que están en relación de dependencia van a presentar una declaración jurada ante su empleador informándolo y se les va a descontar de la declaración jurada del impuesto a las ganancias a las que están en relación de dependencia. Las que no están en relación de dependencia lo presentarán y el fisco se lo devolverá cuando le resulte cómodo, calculo, ¿no? Por más que tiene unos plazos. Sí. Te va a hacer una pregunta Gabriel Lionel Paredes. Sí, cómo no. Gabriel, buenos días. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días. Un gusto. Mira, los estaba escuchando atentamente. Y el mes pasado la FIP confirma, bueno, la justicia en realidad le da la razón a la FIP por el tema de la planificación fiscal que tiene que ahora presentar una empresa que exporte al fisco para, bueno, poder exportarse, podría decir, para recuperar el IVA. Vos ahí me corregirás si lo dije bien. Las empresas, con estas medidas, con estas trabas que están haciendo, ¿no van a no querer exportar? O sea, no sé, se me ocurre a mí. O sea, me parece que les va a llegar una catarata de, no sé si de demanda o de, o sea, o van a suprimir las exportaciones, me parece a mí. Por eso te quería preguntar eso. ¿Qué opinabas? Sí, mirá, yo trato de resumir lo más claro posible, porque es un tema muy técnico. El fisco sacó una resolución que era 4838, a través de la cual obliga a los contribuyentes a las empresas, básicamente, a informar las planificaciones fiscales que haya hecho, tanto nacionales como internacionales. Ese sitio web de AFIP no está disponible para las planificaciones nacionales, está disponible para las internacionales, pero hay un montón de compañías, que dentro de su operatoria, para poner un ejemplo muy sencillo, le venden a un cliente que está en una jurisdicción de las que se llaman de nula o baja tributación. Pero le venden sus productos dentro de la operatoria habitual o comercial, no están haciendo una planificación fiscal. Bueno, el fisco, si no presentás ese régimen de información, te va a tragar la devolución del recupero de IVA por exportaciones. Ahora, esa obligación que le está poniendo a los contribuyentes, no tiene una posibilidad dentro del sitio web de decir, yo no tengo ninguna planificación que informar, no le informo. Como no está esa posibilidad, el fisco, ¿qué es lo que está pretendiendo hacer? Es decir, ah, no, el que no me presenta esto, no le voy a dar la aprobación al recupero de IVA. Ese recupero de IVA son fondos muy grandes para las empresas exportadoras que obviamente necesitan para su caja diaria, ¿sí? Pago de sueldo, pago de impuestos y demás. Entonces, si no está la posibilidad para decir, no tengo ninguna planificación fiscal internacional, porque las nacionales todavía no están disponibles, y no lo tengo que presentar, pero no hay ninguna forma de informarle al fisco de que no la tengo que presentar, el fisco se va a agarrar de que, no lo presentaste, sos una empresa multinacional o nacional grande, entonces te trapo el recupero de IVA por exportaciones. Una locura. Como siempre, hacemos las cosas de esa manera. Copiamos lo que en otros países funciona de manera ordenada, correcta, y lo copiamos mal. ¿Por qué? Porque el fisco no tiene la potestad de sacar una resolución solicitando esta información. Ese tipo de información tiene que salir de una ley emanada del Congreso, cosa que no se hizo. Bueno, bien, Gabriel. Como siempre nos quedamos con muchas ganas de seguir hablando, porque cada impuesto que tocas es un verdadero lío, y bueno, ahí admiro cada vez más el trabajo que hacen ustedes para poder explicar y explicarles a sus clientes sobre todo estos temas. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, un gusto, y como siempre a sus órdenes. Fue Gabriel Hermida, socio del Departamento de Impuestos de Aurena, Argentina. ¡Suscríbete al canal!